...sin financiación, no hay... No, ustedes dirán lo que haya que decir. No nos engañen. Estamos ya en la ciudad, aunque no se da por la... ...y seguiremos viniendo y vamos a estar como en la luna se puede reconstruir. Yo estuve leyendo, yo estuve leyendo. Esto es lo que estamos pidiendo, no pedimos grandes cosas. Un juicio, dignidad, derechos... Gracias por estar aquí también, muchas gracias a los medios de comunicación. Vamos a seguirnos animando, nos vemos desanimados. Vamos a tocar. De esta manera, la ciencia y la política. Y a las que le damos la gracia es que son los medios de comunicación corporal. Otros vendrán. La autoría, hoy estamos aquí de 12 a 2.